Liverpool golea 7-0 al Manchester United y este es el resumen. ¡Gol! Gakho y encabeza Gakho y vuelve Anthony, corre Salah como en buenos viejos y recientes tiempos. Allí está Salah, que si vengo, que si voy, que yo ni salgo. El pase para Gakho. Gol, golazo. ¡Gol! La María Roja, allí va Darwin Núñez y la quiere Salah, más domina y el piso. Darwin Salah para la derecha. ¡Gol! Caído a Henderson, nuevo centro de Henderson a la olla va Darwin. ¡Gol! ¡Gol! Un lugar común, pero cierto. Allí va Harvey Elliot, jugó con Firmino, metía a Jota, Salah, ¡gol! Porque Fulham tiene que jugar, hay fake back con el Manchester. ¡Va Salah! Entra Firmino, busca uno más Firmino. ¡Gol!